Amigos, buenas tardes, ya vengo por el buen Albert, salió todo bien e incluso el doctor me habló como a la media hora y me dijo ya está listo pero no pude ir por él luego, luego tuve que hacer unas vueltas y luego ya vine por él y luego comen de una a dos los doctores, así que tiene encerrado así que se tuvo que quedar en una jaulita, pero salió todo bien no se le cayeron dientes, me dijo que estaba muy mal de su sarro pero bueno, ya se le quitó todito, está muy bien y he estado dándole vueltas al asunto de cómo explicar esta situación para no verme mal, o sea quisiera creo que el meollo de todo este asunto el punto principal es que no quisiera quedar mal y es que pues he estado hablando mucho del tema de mamá bonita de llevarla a esterilizar y todo eso y bueno, una persona ya había donado directamente con el doctor Luis para la esterilización de bonita pagó cierta cantidad para esterilizar a bonita y pues yo me lo gasté en otras cosas y la suscriptora sabe que que me lo gasté en otras cosas, como en Bebé Bonita o en Ramoncito o así y ayer me habló un suscriptor y me decía que que me ayudaba para esterilizar a mamá bonita y que me ayudaba con dos mil pesos, lo cual estoy muy agradecido pero yo le dije al suscriptor y es que no sé cómo tocar este tema porque es difícil que le dije al suscriptor que mejor no porque mamá bonita todavía no está conmigo y yo no le quiero quedar mal el problema es que ya me ha pasado antes que me dicen, oye ten, ten, te deposité para que vayas a rescatar a tal perrito o ten, te deposité para que vayas a, vamos a decir en este caso a esterilizar a mamá bonita pero luego en el camino pues se me atravesó otro perro que estaba en peor condición o no pude ir o no se dejó agarrar el perrito y cosas así entonces yo les quedo mal cuando ustedes me donan directamente para algo pues puedo quedar mal y no me gusta quedar mal como ya lo he hecho antes o sea en cuestión de que me donan para cierta cosa pero lo uso para otra cosa porque hay otras prioridades ¿verdad? y otras necesidades o se atraviesa como les digo otro perrito o por ejemplo pues no sé eso de mamá bonita lo traemos hace mucho que me la quería traer y que me la quería traer y que me la quería traer pero no me la he traído porque luego se atravesó el osito pandi y canelita y luego sus cachorros y luego cosas así entonces se atravesan otras cosas y es difícil que me digas ten esto para hacer esto porque no siempre las cosas dependen de mí no siempre las cosas salen como uno las planea uno puede imaginarse perfecto las cosas es decir agarro la transportadora voy por ella la subo la traigo al veterinario todo sale bien y sí pero no luego llega aquí el perro y resulta que tiene mil enfermedades o cosas así y hay que invertirle bastante dinero o sea no nada más en la esterilizada el punto es que creo yo que si que si alguien dona hay que donar pero para lo que se necesite porque si me mandan a hacer algo en específico pues te digo yo tengo otra cosa que hacer una vida y pues es difícil porque no todo depende de mí como les digo yo no sé si me voy a ir por mamá bonita y luego no se va a dejar agarrar y yo ya voy a traer el dinero que me dieron ahí y luego voy a ver a otro perro ahí que está en malas condiciones y voy a decir no tú no porque mamá bonita es primero aquí tengo el dinero entonces me explico o sea tenemos que irnos por prioridades si vamos a esterilizar a mamá bonita pero no sé cuándo ni cómo porque ella no se deja agarrar no confía en mí no no pues perdí su confianza cuando me traje a los cachorros yo perdí toda su confianza porque ya no pues vio que me los llevé entonces tengo que ganarme su confianza otra vez entonces no me quiero comprometer a cosas en las que les puedo quedar mal ese es el punto ese es el punto o sea si alguien va a donar donen pero no para algo específico o sea tenemos muchas necesidades comida medicinas veterinarios ayudar a los de la calle esterilizar a los de la calle tenemos muchas necesidades pero para algo en específico está difícil porque yo no les quiero quedar mal ese es mi punto les están dando vueltas al asunto de cómo explicarlo y y explicarlo bien porque no quiero que parezca grosero y que ah este no aceptan los donativos no si los aceptamos los necesitamos ahorita vengo con el doctor Luis me voy a aventar un tarjetazo de crédito no tengo dinero pero este está difícil cuando me mandan a un objetivo en específico porque sobre todo siendo animalitos las cosas nunca salen como uno las espera